Yo me llamo Ashley Paulino y mi presentación es sobre peso ancestral y balada de dos abuelos. El orden en el cual yo presentaré esta presentación va a ser la biografía, el resumen, el argumento, el análisis y las preguntas. Alfonsina Storni nació en Capriasca, Suiza, de padres italios suizos. Vivió en Argentina desde los cuatro años. Tras la muerte de su padre, tuvo varios trabajos para mantener a la familia y trabajó como actriz. Estaba en Argentina durante un año. Recibió el diploma de profesor en 1910 y enseñó en la escuela primaria de San Juan, Argentina. Al final del año escolar, se mudó a Buenos Aires y comenzó a escribir poesía. En 1912 dio a luz a un hijo ilegítimo. Para apoyar a sí misma y a su hijo, ella era periodista y ocupó puestos de enseñanza en las escuelas públicas. En 1935, ella experimentó cirugía de cáncer para un tumor de pecho. En 1935, el cáncer volvió y el 25 de octubre se llenó los solcillos con piedras y se ahogó en el mar, llamado Mar del Plata. Peso ancestral es un poema que habla de la tradición de pasar el conocimiento de una generación a la siguiente. La autora está hablando de una época donde la autora le están explicando sobre la fuerza de los hombres de la familia. Los hombres de la familia no lloran. Se supone que los hombres eran fuertes, como el acero. La autora, en la segunda estrofa, recuerda una época donde había caído una lágrima. La lágrima, en lugar de seguir el camino normal por la cara, termina en la boca del que está hablando. Simbólicamente, esto demuestra tanto la debilidad del que está hablando, terminando permitiendo una lágrima al caer y la fuerza tragando el desgarro. La estrofa final habla de la debilidad de las mujeres. Las mujeres lloran y no soportan el veneno en la boca. Al final de la estrofa, la persona que está hablando señala que el peso de las lágrimas es demasiado para el alma. Esencialmente, el poema es uno que denota las diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres son emocionales y débiles. Los hombres no son emocionales y fuertes. Aunque ambos pueden llorar, solo los hombres son capaces de sostener el veneno de la lágrima que se tragó una vez. Las mujeres, por el otro lado, no soportan la lágrima. Desde hace siglos, el machismo se ha practicado en nuestra sociedad. A pesar de que estamos en una etapa de la civilización donde no debería existir, aún se nota su práctica. Por cientos de años, las mujeres han tenido que soportar los maltratos de los hombres. En el poema Peso Ancestral, Alfonsina Stoney se expresa del sufrimiento de la mujer causado por la opresión masculina. Peso Ancestral está compuesto por tres estrofas que contienen cuatro versos cada una. El poema consiste de doce versos en total. Cada estrofa consiste de tres versos en decasílabos y el cuarto verso, jeptasílabo, lo cual es conocido como pie quebrado. La rima es asonante y está presente solo en los versos pares con el sonido eo. Preguntas ¿Qué crees que significa el título Peso Ancestral? Un dolor, consecuencias. Consecuencias Imagina al hombre y a la mujer del poema. ¿Cómo es posible que una lágrima del hombre haya caído en la boca de la mujer? Está bebiendo la lágrima de su mamá, mientras su madre lo sujeta en sus brazos. Y la lágrima es venerosa porque lleva en sí el peso de siglos de ser mujer, de ser la que apoya al hombre, la que lo sostiene. O sea, el hombre no tiene que llorar porque tiene siempre a la mujer para apoyarlo. La mujer llora porque está aguantando todo el dolor de la vida para sí misma y para sus hombres. Preguntas ¿Qué figura retórica emplea la autora en los versos, Yo no he bebido nunca en otro vaso, así pequeño? Paradoja ¿Cuál es el tema del poema? Machismo Nicolás Guillén, un mulato de la clase media provincial cubano, nació en Camaguay de Nicolás Guillén y Urra y Argelía Bautista y Arieta, ambos de los cuales eran descendientes de africanos y españoles. Padre de Guillén, un periodista y senador liberal, fue asesinado en una refriega política en 1917. Según Vera M. Skudskinski, después de la muerte de su padre, el joven Guillén se convirtió cada vez más interesado en la poesía y en el periodismo. Y sus poemas fueron publicados en el diario Camaguay Gráfico, primero en 1919. Guillén se graduó de la escuela secundaria en 1920 y luego asistió a la Universidad de La Habana, donde planeaba estudiar Derecho. Sin embargo, Guillén dejó a la escuela después de un año y fundó la revista Liz Literaria con su hermano Francisco, mientras también escribe para varias revistas y periódicos cubanos. En 1937, Guillén se unió al Partido Comunista. Campañas para varias oficinas políticas a lo largo de la década, en 1940. Se convirtió en presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos en 1961, una posición que ocupó durante 25 años. Sus reconocimientos incluyen el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética en 1954 y el Pedido Cubano de José Martín en 1981. Guillén murió tras una larga enfermedad en 1989. Se le dio un funeral de estado con honores militares. En este poema, Guillén rinde homenaje a sus dos abuelos, uno negro y el otro blanco. El poeta celebra su doble herencia europea y africana. En el poema, el abuelo negro exclama que se va a morir porque es un esclavo y los blancos lo dominan. Él ha pasado por muchas cosas difíciles en su vida, pero sigue viviendo. A lo contrario, el abuelo blanco disfruta el oro y la riqueza, pero siempre vive cansado porque no sabe por todo lo que tiene que pasar el abuelo negro. Entonces, en el poema, el narrador nos enseña las diferencias entre sus abuelos y los últimos versos los reúnen a ellos y ellos sueñan, lloran y cantan juntos debajo de las estrellas. Esto nos enseña que no importan las diferencias entre ellos porque los donks son sus abuelos y eso es lo único que importa. La balada de los dos abuelos consiste en dos vidas, dos hombres, dos luchadores y últimamente dos abuelos. El poema empieza con descripción de las sombras de los abuelos, seguido por el descubrimiento de sus diferentes raciales. La diferencia entre los dos es distinguiblemente grande. Ya que el abuelo blanco lleva una cuerguella y grande armadura, el abuelo negro lleva su tambor indígena y su lanza con punta de hueso. Como se va desarrollando el poema, se ven de inmediato las referencias a la esclavitud de los negros por los blancos, seguidas por insinuaciones en que el blanco siempre gana. En el desenlace, los dos abuelos se abrazan y son del mismo tamaño, dando a entender que a pesar de nuestras diferencias sociales, diferencias sociales, raciales o existenciales, seguimos siendo humanos e iguales. Análisis Tema central es afrocubanismo, la herencia cultural, la reconciliación de las razas, la celebración de culturas diversas. Los elementos musicales son ocho estrofas con 64 versos y es arte menor. Preguntas En la primera estrofa del poema, el poeta presenta a sus dos abuelos. ¿Cuáles son las imágenes que corresponden al abuelo negro? Tambor, lanza. Y al abuelo blanco, armadura, curuera. En este poema, ¿cuántas voces poéticas hay? ¿Cuáles son? Hay tres voces poéticas, el narrador y los dos abuelos. ¿A qué sucesos históricos se refieren los dos abuelos? ¿De qué manera están relacionados? La conquista y la colonización de América, el comercio de esclavos. Observa en algunas partes del poema, el autor hace uso de los signos de exclamación, además de dar énfasis, ¿cómo afectan el tono del poema? Lo hace más dramático y da más énfasis. Aquí están mis referencias. Aquí están mis referencias.